hola el día de hoy vamos a realizar un automasaje para el músculo prócer y frontal como habíamos hablado en un vídeo anterior el músculo prócer es un músculo el cual se sobrecarga mucho en la región frontal por obstrucciones nasales sinusitis rinitis generando incluso dolores o cefaleas frontales para esto vamos a ubicar nuestros dedos en la región medial de las cejas y el dedo pulgar o el primer dedo a nivel del músculo temporal para esto vamos a realizar movimientos transversales lentos sobre el borde medial de las cejas cerramos los ojos y realizamos desplazamientos lentos los podemos realizar durante 10 a 15 segundos posteriormente ascendemos un poco y continuamos con el movimiento profundo y transversal lo podemos alternar descansando la región del prócer y continuando con la región temporal de 10 a 15 segundos